Hola, mi nombre es Oscar Rojas. Soy uno de los cerveceros de Volcano Brewing aquí en Tamarindo. Estamos hoy para hablarles un poquito de cerveza artesanal, que es lo que nosotros hacemos, para que cuando vayas al bar y quieras una cerveza, puedas tener un poquito más de la idea de qué estás comprando. Entonces, por ejemplo, hay temas a tener en cuenta si quieres una cerveza con un bajo nivel de alcohol o un alto grado de alcohol, dependiendo de qué andes buscando, también está qué tan amarga la quieres, qué tan ligera, también si los sabores que buscas son a frutados o sabores más a malta o a pan o a caramelos o qué estás buscando, todo eso depende de la receta y el estilo de ella. Ok, entonces, para hacer una orden de una cerveza o para ordenar una cerveza en el bar, primero pensamos qué estamos buscando, si queremos refrescarnos o no. Entonces, ahí va la pregunta si es ligera o fuerte. Entonces, hay que pensar también en el grado de alcohol que tiene esa cerveza, hay que pensar también qué tan amarga la queremos y también pensar un poquito en qué estamos esperando, porque si queremos una cerveza con un grado de alcohol medio, entonces que sea una cerveza un poco con un cuerpo más robusto o con maltas caramelo. Entonces, ahí podemos elegir entre color, el grado alcohólico, lo amargo y el sabor que pueda usted encontrar. Buenas, esta es la Magdalena, esta es nuestra Blonel o La Rubia, que es una cerveza de 3.7 o 3.9, perdón, por ciento de alcohol y es una cerveza con muy bajo amargor. Entonces, es una cerveza totalmente refrescante. Esta es la cerveza del pueblo. Para mí, desde que vine acá a Guanacaste, yo soy de Pérez y Leodón, crecí y fui todo el estudio en Pérez y Leodón, después me fui para San José, sube como ocho años allá y hace dos años viví aquí en Tamarindo y desde que llegué, dije, quiero hacer una cerveza para los guanacastecos y esta ha quedado muy bien. El nombre proviene de una cumbia que es Magdalena Magdalena y que suena aquí por todos los lados y por todas las fiestas. Entonces, esta al tener tan poco alcohol, al ser ligera y muy refrescante, hace que sea muy bebible. Entonces, durante el día, en la playa, en los bares que tenemos, en frente del mar, es delicioso, simplemente delicioso y muy refrescante. ¡Salud! Este es nuestro gato malo, tiene 4.5% de alcohol, es un brown ale, es una cerveza con notas a caramelo y un poquito a cacao, al grano de cacao, no a chocolate exactamente. Tiene muy buen cuerpo, es muy tomable, aunque sea una cerveza oscura, no es una cerveza pesada, vas a poder disfrutar muy bien esta cerveza delante del sol, en los atardeceres aquí en Tamarindo. Esta es nuestra Pale Ale, es la Witch's Drug Pale Ale, es una cerveza con 5.5 de alcohol, tiene muy buen cuerpo, es como de un amargor medio. Es una cerveza que puedes tomar, sentir el peso de la cerveza, pero no es una cerveza que te va a matar si te tomas varias, dos o tres, queda excelente para comer y la puedes disfrutar igual acá, frente al mar en Tamarindo. Esa es nuestra IPA, la Volcano IPA. Es una cerveza de 6% de alcohol, con un amargor bastante alto de 60 IBUs, que es la unidad de medida del amargor. Tiene tres lúpulos que utilizamos, son el amarillo en gran mayoría, el cinco y el oral. Todos esos lúpulos tienen notas como a frutas tropicales. Puede llegar a tener un poquito de piña, también de maracuyá, de melocotón, por ahí un poco, y hay una buena cama o soporte que le hace la malta que le ponemos. Por eso los colores, que son un poquito ligeros de color, pero que tienen un dorado o un naranja ahí, intermedio, que denotan la presencia de un poco de malta caramelo. Es una cerveza para disfrutar con un poquito de precaución, porque sí es fuerte, pero es deliciosa. Entonces, espero que la disfruten. ¡Gracias!